Y pasarán los años y nos haremos viejos Pero no cambiará este amor que por ti estoy sintiendo Nuestra piel se va a arrugar y aunque me falten fuerzas Yo te voy a abrazar y en un futuro yo hablaré bajito Pero si tengo que decir te amo, te lo grito Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo, toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario, más te amo Ya me vi viajando juntos y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano Energy Voice La energía norte Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo, toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario, más te amo Ya me vi viajando juntos y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano Cada uno, más te amo Tú me la puedes ver Y Ты ö